Antes de ir al Azteca Tú eras muy grande, eras el mejor Muchos aficionados hablaban mucho Todos decían que serías campeón Pero cuando Benítez metió el segundo Todo acabó Volviste a ser el noveno Y demostraste que la chiripa ya no funcionó Y perdiste tú Como se esperaba fue de chiripada tu calificación Y perdiste tú Eras el noveno, llegaste a la fiesta sin invitación Y perdiste tú Fuiste un espejismo como en el desierto Pero se sumó Desde que te colaste Nos engañaste Fue alucinación Y hoy quiero recordarte Que ya son cinco Cinco torneos sin ser campeón ¿Y por qué los de adeveras Y por qué los de adeveras Y por qué los de adeveras Y perdiste tú 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 No